Hola super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos Así es como vieron en el titulo del video el dia de hoy Vamos a actualizar una especie de piscina para las tortugas Recordaran que las teniamos en un lugar mucho mas chiquito Y yo queria hacerlo de una cierta forma Sin embargo pues estuve viendo varias opciones Y al final esta es la opcion que decidí para poder tenerlas en un mejor lugar Asi que espero que les guste pero pues voy a hacer bastantes cambios aqui Es decir nada mas voy a mover del lugar las jaulas y todo eso de mis animales Ahorita les explico un poco mas Pero bueno vamos a comenzar con este video espero que les guste Recuerden dejar su like chicos eso nos ayuda bastante a que el canal crezca Y que podamos llegar a tener mas animalitos Tambien si no estas suscrito mucha gente estoy viendo que no esta suscrita al canal Solamente ve los videos sin estar suscrita Asi que ya saben suscribanse es completamente gratis Pero bueno ahora si comencemos Bueno a ver chicos vamos a hacer unos pequeños cambios Directamente aqui esta el varano Como ya saben miren esta justamente ahi en la esquina Pues bueno lo que voy a hacer es de momento pasarlo de este lado Simplemente pues para que no se me vaya a escapar o algo asi Y esto de aqui lo voy a mover arriba de este lugar que vendria siendo donde estan las tortugas Todo este lugar lo voy a limpiar como pueden ver ahi se cae mucho del como se llama del alimento de los periquitos y asi Ahora como les digo esta cosa la voy a mover aca Ahora esto lo que vendria siendo las jaulas de los periquitos tambien las vamos a mover Un ejemplo esa puede que ahi se quede pero estas dos se van a poner arriba de aca Por que razon porque lo que son los periquitos siempre tiran lo que es este su alpiste Y pues bueno sus semillas que les pongo Y siempre caen al piso Y como aqui quiero poner precisamente el estanque de las tortugas Si dejamos esas dos jaulas ahi Lo unico que va a ocurrir es que todas las semillas van a caer al agua de las tortugas Y eso es lo que no quiero Ahora lo que es la piscina bueno por asi decirlo el estanque de las tortugas va a ser grande Es decir va a ser todo esto y practicamente todo ese cacho de alla va a ser lo que es su tierra Y pues bueno como que va a estar un poquito enterrada Y la tierra que saquemos vamos a elevar lo que es ese el nivel de la tierra de alla Asi que mas o menos lo vamos a hacer esta de aqui Yo creo que la vamos a arrimar mas para alla todavia la vamos a poner como que de ese lado Y pues esos van a ser los cambios que quiero hacer aqui Ahora como pueden ver este lugar tambien ya esta sucio Este y pues bueno por ejemplo voy a quitar estas hierbas Y pues no se esos son los cambios que estoy planeando en estos momentos Bueno por el momento todavía no terminamos de mover estas jaulas Por ejemplo este de aca si lo movimos como pueden ver lo que es donde esta el varano Pero pues nos hace falta mover las jaulas que estan aqui atras Esta cosita la voy a mover abajo de aca Pues bueno voy a hacer pequeños cambios Pero ahora les voy a mostrar como me quedo lo que es la pequeña piscina El estanque que le vamos a hacer a las tortugas Todavia no esta listo pero en eso andamos Y bueno super quiero que vayan a este hermoso lugar que ya nos hicimos Quiero explicarles mas o menos que es lo que hicimos aqui Pues primero que todo yo queria poner un estanque con cemento Pero como saben el cemento sale muy caro Mi primera idea era hacer algo parecido como lo hicimos con el cocodrilo Sin embargo siento que al final iba a tener que destruirlo Porque tengo mas ideas para tener las tortugas y todo eso Asi que queria yo hacer algo temporal Y se me ocurrio hacerlo con la bolsa negra La tipica bolsa negra Pero esa se me hizo que cualquier cosita se me podia romper Y pues iba a ser muy facil que se saliera todo el agua Y no queria tener algun error respecto a eso Y este afortunadamente encontre esta pequeña piscina Como pueden ver se supone que es piscina para niños Y esta bastante bien la verdad me gusto bastante Ahora todavía no esta lista al 100% Quiero que vean primero ya medio la llenamos Y por el momento no se pueden salir por aqui Porque se van a resbalar Es decir no pueden escalar esto de aqui Pero quiero como tal llenarla casi por completo por aqui Pero a la vez poner malla todo alrededor O ponerle algo a modo de que no se puedan escapar Lo que son las tortugas Sin embargo para eso todavía no tengo material Por ejemplo quiero igual hacerlo con madera Si me es posible imagínense poner muchas maderas todo alrededor Para que quede mucho mejor Estaría bastante genial Ahora otra cosa También sobre el tema de la zona seca Quiero que vean de este lado De este lado como pueden ver esta super sucia la tierra Es mas o menos tierra que saque de por aqui Y mi idea va a ser limpiar esta tierra Echar tierra buena Pit moss tal vez no Porque siento que va a ser mucho Pero como que comprar un poco de tierra un poco mas limpia Y arreglarlo bien aqui todo este lugar Y de igual forma cerrar por completo este lugar Para que esta sea su zona seca Ahora la rampita para que salgan Todavia no estaria lista Porque estoy viendo que Bueno por ejemplo esta estaba pensada como la rampita Pero al momento de ponerla aqui Lo unico que hago es doblar esta cosa Como pueden ver Lo que tengo que hacer es una especie de estructura Donde sea como una tipo Como un tipo triangulo Es decir como una tabla que agarre aqui Suba y se haga asi de bajadita Para que para que no mueva esto para nada Prácticamente que la tabla este un poquito mas arriba de aqui Pero que les de pues la facilidad De poder entrar y salir a lo que son las tortugas Pero ahora como pueden ver Asi nos quedo la pequeña piscina Ahora esta me costo bastante barata Y se preguntaran porque puse eso Pues esta temporalmente quiero que sea La zona donde se suban Como pueden ver si se pueden subir sin ningun problema Si se sube una aqui claramente Bueno yo porque tengo fuerza Pero ellas no pesan mucho No creo que se caigan Y ahora como pueden ver La amare ahi con una piedra Por que? Porque si se va en las orillas Si digamos esa cosa toca la orilla de aca Y una tortuga se sube a esa cosa Se podria salir de la piscina Y no quiero que se me salgan Por esa razón de momento La hicimos de esa forma La amare ahi para que se mantenga en el centro Como pueden ver Ahora sobre el tema del filtro Quiero que vean que Pues bueno mas o menos ahi le meti con este Como se llama? Con trapos le meti un poquito de esponja Un poquito de piedritas hasta el fondo A modo de que pues se haga una especie de filtro No? Eso siempre nos va a ayudar mucho mas Que por ejemplo esa cosita de aca Mientras sea un filtro de cubeta Nos va a servir bastante Como no tengo ninguna cubeta libre Por asi decirlo Pues lo hicimos de esta forma Y la verdad siento que me gusto mucho mas asi Porque como tal El agua cae aqui Y recorre todo esto hasta llegar aca Asi que siento que de esta forma es mucho mejor Ahora vamos a comenzar A pasar a nuestras tortugas Sin embargo obviamente vamos a limpiarlas Este porque no quiero pasarlas tan puercas Y ahorita espérenme que me estoy dando cuenta de algo Aqui se me fue una piedra grande No se si se alcanzan a ver Miren justamente esta de aca Pero ahorita para sacarla va a ser un desmadre Pero bien ahi se ve una piedra No se si alcanzan a ver Esta piedrita mira Aqui hay una piedra Y me da cosa que vaya a romper Lo que es el hule Como tal por eso me gusto Porque esto va a ser mucho mas resistente Que una simple bolsa de hule Es decir un hule negro Asi que por esa razón compre esta cosita Y pues bueno Vamos a comenzar a meter a nuestras tortugas Pero primero vamos a darle su talladita Porque ya estan un poquito sucias Comenzamos con esta tortuga Que como pueden ver Creo que esta es la mas maltratada Como tal en su caparazón No se si alcanzan a notar Voy a estar echando calcio En lo que es el agua Pues para mejorarles lo que es el caparazón Lo mayor posible Como tal como les digo Lamentablemente cuando las compras Generalmente ya te las dan bien maltratadas Como es ahorita el caso Y pues ahora si que nuestra misión es Ayudarlas a recuperarse como tal Porque pues bueno Cuando la gente las compra Más bien las vende Generalmente ni siquiera le dan el cuidado como tal O muchas veces Pasan por bastantes dueños Porque Es decir hay personas que las compran de muy chiquitas De ahí cuando estan mas o menos medianas Ya se aburrieron de ellas Y se las dan a otra persona Y esa otra persona las cuida un rato Y se las termina dando a otra persona Y asi se la llevan Y prácticamente al final del dia Termina en manos de varios dueños Hasta que se vuelva a revender Y pues bueno Posiblemente eso les paso a estas Y nosotros no sepamos Pero bueno Vean como si esta bien maltratado su caparazón Vamos a intentar mejorarselo Y es que cuando llego Lo tenia Es decir No se veia tan blanco Como pueden ver asi Pero tiene como especie de escamas Miren a ver si Si le puedo quitar un cachito Osea tiene como que la piel Y por eso no se veia blanco Como tal Pero con el paso del tiempo Se le esta cayendo la tipo piel Y es que ya la piel la tiene floja Por asi decirlo Vean No se alcanzan a ver esto de aqui Justo esto de aqui Vean como lo tiene flojo A ver No se alcanzan a ver Pero esto de aqui lo tiene flojo Y practicamente si yo le quito la piel Va a quedar como esta zona Y es que como les digo Llego mas o menos negrita Pero con el tiempo se le fue cayendo Esa piel que ya tenia floja Y por esa razón Ya terminó Prácticamente blanca Pero bueno Vamos a pasarla Va a ser la primerita En estrenar el lugar Ya estaremos viendo Que tal se ve al final Pero bueno Continuemos con otra Esta como pueden ver Es la que me regalo Mi novia Y sinceramente A como llego El sucaparazón Yo lo siento que Pues bueno Que esta casi igual Pero si lo veo Un poquito mas mejor Porque antes Si lo veia Es decir Antes no veia yo Estas bolitas No se alcanzan a ver Lo que son estos tipos Círculos No se veian muy bien Porque el caparazón Estaba como que muy Negro Muy opaco Y ahorita como que Ya mas o menos Se va agarrando forma De un buen color Pero este Si que es verdad Que su recuperación Es muy lenta Porque ya tengo Que sera Como un año y medio Con ella Y este Imagínense Y de hace un año y medio Solo ha mejorado muy poco Puede ser Porque no le he metido Suficiente calcio Ya estaremos viendo Ahorita que ya esta En este nuevo lugar Voy a meterle Mucho mas calcio De lo normal Pues para que Mejore mucho mas Rápido lo que es Su caparazón Pero bueno Pasamos a meter A la segunda Como pueden ver Ahí va Esta si Luego luego a explorar Ahí van Ahí van Ahí van Ya se van moviendo Uy que bonito Vamos a seguir con las otras A ver miren Esta es otra Y quiero que vean Como justo aquí Miren miren Ahí se alcanza a ver Como se mueve Lo que es esta especie De piel No se alcanzan a ver Prácticamente si yo quiero Le puedo arrancar Toda esta piel Y va a quedar blanco Como aquí O sea como aquí Va a quedar este lugar Esto es lo que le paso A la otra La otra se le fue cayendo Esa piel poco a poco Y por eso se ve Muy maltratada Esta se ve mucho mejor Cuidada que la otra Así que pues bueno Ahí tienen sus Sus diferentes cuidados Pero pues bueno Vamos a ver Si podemos mejorar Lo que es su caparazón De todas Y listo Procedemos a dejar A la siguiente Ay que bonito Continuamos con las otras Aquí tenemos A una especie Completamente diferente Que generalmente No recomiendan Juntar diferentes especies Pero no hay ningún problema Mientras el tamaño No sea muy brusco Es decir Si yo metiera Esta junto Con una tortuguita De este tamaño Pues puede haber Un problema De que esta Prácticamente se la coma Es decir La mate Y este Ese sería el problema No se tiene que meter Cuando el tamaño Es muy Diferente Por así decirlo Por ahí tenemos Una tortuguita Muy pequeñita Que esa no la metemos Junto con las grandes Porque siento que Esa si la lastimarían Por esa razón Hay que ver El tamaño De la tortuga Que vamos a meter Esta por así decirlo Creo que puedo decir Que es la mejor cuidada Porque esta no tiene Tantos ¿Cómo se dice? Tantas fallas En su caparazón Como tal Siento que esta es La más cuidada De las que me han Más bien de las que he comprado Pero bueno Vamos a pasarla También a este lugar Ahora quiero que vean Esta tortuga Que si está bien chiquita Pero igual quiero que vean Como poco a poco Ya le hemos quitado Lo que es el alga Que tenía Como nos llegó Este Recordarán que prácticamente No la cuidaban Como tal No le daban ninguna cepillada Por esa razón Se llenó de alga Esta tortuguita Pero ya poco a poco Se lo vamos quitando A ver si todavía Tengo los videos De cuando Cuando llegó Para que vean La diferencia De tortuga Pero pues Ahí vamos Poco a poco Limpiándole el caparazón Pero bueno Procedemos a liberarla También Esta si está más chiquita Sin embargo Pues la diferencia No es tan grande Por lo tanto No la lastiman Ahora Esta chiquitita La verdad Si me daba muchísimo miedo De que la fueran a lastimar Porque Sinceramente Siento que está muy pequeña A comparación De las otras tortugas Pero como tal No está tan chiquita Es decir No es como una recién nacida Y las he tenido juntas Por mucho tiempo Y asombrosamente No la han lastimado No hay ningún problema Y pues me he dado cuenta Que esta incluso Las molesta Muchas veces Se les para en la boca Y todo eso Y las otras Ni la pelan Así que yo siento Que no hay ningún problema Es decir No la van a atacar Así que Pues por esa razón Me he confiado un poco Y las he dejado juntas Como les digo Yo bueno Tan solo el primer día Las estuve checando bastante Pues para evitar Que la fueran a lastimar Pero no Sin ningún problema Ya lleva Varios semanas No yo creo que hasta meses Y sin ningún problema Este La han La han aceptado muy bien A pesar de que está muy pequeña De todas maneras Mientras tengan Un espacio Bastante grande Hay menos posibilidad De que lastimen A tu tortuga Obviamente no exageres No le vayas a meter Una chiquita Pero mi punto es De que por ejemplo Esta que está un poco Más chiquita Como tiene un espacio Muy grande ahorita No va a haber problema En que la lastimen Imagínense En el otro lugar No era tan grande Como este Y no la lastimaban Así que aquí En este lugar Tiene menos posibilidades De que la lastimen Así que yo siento Que va a estar muy bien aquí Ahora vamos a meter A la más grande Pero bueno Ahorita les voy a explicar Una cosita Aquí tenemos A nuestra hermosa Tortuga lagarto Y miren que esta Es la que más ensucia Tal vez sea Porque esta casi No sale del agua Todo el tiempo Se la pasa adentro Y mi punto de esta Es de que Yo siento que a ella Le vamos a hacer Un estanque aparte ¿Por qué? Porque ahorita Pueden estar juntos Es decir Puede estar con las otras Y no hay ningún problema Sin embargo Este Creo que es muy seguro Que en el momento Que crezca más Podría llegar a ser Un peligro Para las otras Así que En el momento Bueno Tómenes no crecen De un día para otro Crecen en cuestión De meses Así que prácticamente Todavía tenemos Meses para hacerle Un buen terrario A ella Pero esa es mi idea A esta pequeña Le vamos a hacer Un terrario Especialmente Para ella Es decir Que tenga su agua Que tenga su tierra Aunque casi Casi no sale ella Pero igual Quiero ponerle su tierrita Porque tengo entendido Que si salen Así que Pues bueno Esa es mi idea Vamos a hacerle Un terrario Especialmente A esta preciosa Pero de momento Las vamos a meter Junto con estas De todas maneras No hay ningún problema Ya llevamos meses Juntos Ya la he estado viendo Su carácter Es muy enojón Es muy enojona Conmigo Pero con las otras Tortugas Nunca les ha hecho nada Nunca las ha atacado Ni a la chiquita Así que Pues es muy tranquila En ese aspecto Pero bueno Permítanme darle su limpieza Porque con una sola mano No puedo Pero bueno Miren como quedó el agua Si estaban bastante sucias Pero quiero que vean Esta hermosa Vamos a meterla Y a ver Cuál es su reacción Ay que bonitas La verdad Miren por ejemplo Ahorita ahí está Al lado de la chiquita Y créanme que ni la pela Ella sigue a su rollo Vean como pueden ver Pero pues ahora Vamos a darle su vistazo Vamos a ver Que tal están Miren por ejemplo Acá están todas Mira ya se vino aquí A juntar con las demás Vean que preciosas Se ven aquí todas Se ven súper bonitas No miren Ahí van Ahí van Y bueno por ejemplo Miren esta que es la más pesada Les voy a dar la demostración De como si ellas Se suben aquí Sin ningún problema Las aguanta Incluso esta Que es la más pesada Ahora yo calculo Que se van a subir Tres a la vez Pero estas de aquí No pesan nada Comparado con esa vieja Así que si esa Tortuga Que está súper Grandota y gorda La aguanta perfectamente Esa cosa Pues va a aguantar A los demás Sin ningún problema Eh miren miren Ahí va Ahí va Ahí va Ven que precioso está A su madre No sé Me encantó este lugar Está muy bonito Y como les digo Pues vamos a ver la forma De mejorarlo Pues lo mayor que podamos Ahora sobre el tema De su alimentación Les dije Les prometí Que le íbamos a mostrar Cómo les damos de comer Sin embargo Lamentablemente ahorita En estos momentos No cuento con pescado Ni camarón Este Iba a ir por él Pero por estar haciendo esto Por terminar esto de rápido Pues lamentablemente Ya no me dio tiempo Y ya está siendo tarde Como para ir a comprar la comida Y pues lo único Y pues lo único que tengo Que tengo a disposición Es pescado Digo pollo En estos momentos Así que les debo Un video Dándoles camarón Y pescado Así que yo creo Que en otro video Lo vamos a hacer Especialmente con eso De hecho puede que haga Un video Dándoles Todo lo que les suelo dar Pero en un solo video Ya lo van a ver Pero bueno De momento Pues solamente tenemos pescado Así que vamos a dar Ah por cierto Me gustaría igual meter Pescaditos aquí Charales por ejemplo Y que se los vayan comiendo Poco a poco También me gustaría eso Ahora Les voy a mostrar Cómo les damos de comer Primero que todo Ahorita seguramente Van a estar un poquito Nerviosas Por así decirlo Por el hecho de que Este Las acabo de agarrar Las estresé un poquito Al cepillarlas Así que desconozco Si vayan a comer Pero yo digo que sí Porque son bien tragonas Nada más es cosa Miren ahí van Ahí van Nada más es cosa De que sepan Que les estoy dando de comer Y ya con eso es suficiente Miren listo Ahí ya tienes Su cachito de pollo A ver la grande Esta sí Es más complicado Darle de comer Porque esta cabrona Por ejemplo Siempre me tengo que esperar A que sean Todos Y ya hasta el final Come esta huella Porque se lo termino Dejando en el piso Como tal No se lo doy con pinzas Desconozco si su anterior dueño Le enseñó A darle con pinzas Porque sí Siempre me ha Me ha costado un poco Darle de comer con pinzas Como que se la piensa mucho Como pueden ver Miren Miren cómo se la piensa Pero Estas de aquí Sí Sí comen bastante bien Como les digo A la grande Le doy Ya que comieron todas Ya no tienen hambre Y le suelto Miren Estas ya están peleando Por el pollo A ver Ten 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 No no te pelees Por ello Bueno mira Así le quito un cacho Bueno mi punto es que Una vez que ya comieron Todas estas A la grande Le damos Pues prácticamente Donde esté Le suelto trozos grandes Y ya ella solita Va comiendo Porque como les digo Es como si les diera Le diera pena No le gusta comer Cuando estoy yo Es mi única explicación Que tendría Por así decirlo Porque desconozco Por qué no le gusta Comer con pinzas Pero pues vamos a darles De comer Miren ahorita Estas de acá ya se van Pero Espérate wey Acá hay más comida Y atenten Quitarla Aquí 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 no le vais a quitar A la de allá Es que quiero que Se la va a ir a quitar Vean eso La persigue Para ir a quitárselo Que cabrona A ver ya sé Se las voy a soltar Y hay que ellas solitas Vayan comiendo Miren miren Ahí van a ir Ahí va Ahí va una Miren miren Eso le A comer Ahora tengo que Siempre tengo que revisar Por ejemplo Cuando le dejo a la grande Comida Siempre tengo que revisar Porque muchas veces Dejan un trocito ahí Y eso no me gusta Porque si lo dejo Por mucho tiempo El agua empieza a oler feo Así que siempre Hay que tener cuidado Miren ahí la grande Puede que ya vaya a comer Como que la veo muy interesada En este trocito A ver a ver Ahí viene creo que sí Putales no Pues lo ignoró por completo A ver vamos a darle Uno grande Ten we ¿Quieres carnita? Ten mira ten Ahí que lo vea Que lo vea Listo ya lo vio Ya lo vio Pues no Lo ignoró Lo ignoró por completo Como les digo Esa cabrona Siempre lo ignora Y solamente come Cuando yo me alejo Ya me he dado cuenta de eso Porque muchas veces Le dejo su comida Y enseguida de que me voy Cuando ya no me ve Empieza a comer Y eso es lo que Es cabroncita Pero bueno a ver Yo voy a estar soltando Todos los trozos por ahí Miren ahí agarro otra Voy a soltar los trozos Posiblemente me sobren Pero si me sobran Se lo damos al varano Y este Y pues bueno Ahorita más tarde Voy a venir a checar Que ya se lo hayan acabado Por completo Como les digo No me gusta dejar Sobras por ahí Porque sí Es un gran problema Miren esas de acá Ya van a comer Creo que esa ya comió Un cachito A ver a ver Vamos a ver Vamos a esperarlas Hijas de su Ya nada más que me quedaría Observar Este Ver que tal van comiendo Miren Esta de aquí Peleándose por un trozo Pero vean Esa grande No quiere comer Bueno ahorita Ahorita porque estoy yo Pero quiero grabarla Pero hija de su madre No quiere comer Come wey Quiero que salga en el video No me hagas quedar mal Miren bueno Ya todas tienen Sus cachitos de comida Esa de ahí Miren como se me esconde Vieron su cabecita Está bien chistoso Mira esa de acá Ya agarró un cacho Ay agarraste un trozo Grande wey Ese trozo no era para ti Ahí viene otro Ahí viene otra Eso le Agárralo Agárralo Uy chales no No lo agarró Pero bueno a ver Vamos a seguir viendo Por aquí Vean este cuello Que tiene esta cabrona Está súper largo eh Pero bueno Yo seguiré viendo Ahorita Pues me voy a ir Yo creo que a hacer mis cosas Y ahorita voy a regresar Como que será Mira ahí agarró Otro cacho Esa de ahí Voy a regresar Como en una media hora A ver que tal van Y si todavía hay trozos Me espero otro rato Y ya después le quitamos Los trozos que sobran Porque no me gusta Y luego también se hacen Como que blancos Como que se llenan de agua Lo que son los trozos de carne Y al final Siento que ya no Se lo comen por eso Así que pues bueno Vamos a dejarlo así A ver déjenme grabar bien Porque no estaba viendo Oh por cierto También tengo la idea De poner lo que es Una Malla negra Que les proteja del sol De cierta forma Y más que nada Al agua Que proteja un poco El agua y el sol Y digo La sombra Y solamente dejar Una zona como tal Descubierta Para que tomen sol O bueno Ahorita de momento Yo creo que no voy a hacer eso Pero ya después Voy a dejar que Esa zona de allá Sea exclusivamente Para que tomen el sol Y lo que es precisamente Toda el agua Va a estar completamente tapada Con este tipo malla Pues para que no se haga Tan verde lo que es el agua No se haga tanta alga Y pues se mantenga un poco Lo que es la temperatura Y todo eso Yo creo que puede Que le hagamos lo mismo Al cocodrilo Pero quiero A él si le quiero hacer Algo más grande Quiero ponerle una especie De gnomo Acachengón No se que se vea bonito Posiblemente con No se ya veremos Con una lona O algo así Pero bueno Como pueden ver Así están nuestras Hermosas tortugas Me voy a llevar la tabla Porque luego Me la andan Cobrando por ahí Pero bueno Antes de irnos Que les parece Si metemos Unas tomas Debajo del agua Ahorita que están comiendo Así que vamos a meterles Pues sus tomas Para que se vea bonito Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.